Hola, muy buenas a todos. Estamos viendo un nuevo vídeo en Great Autosport. ¿Cómo te crees? ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a jugar hoy carrera con los Fórmula A en Indianapolis. El circuito de Gran Premio. Aquí le llaman el circuito deportivo. Cinco vueltas. El orden de la carrera era aleatorio. Así que voy a ir octavo si queréis. Vamos a ver qué va distribuido. No sé si el circuito de Gran Premio, pero al revés, ¿no? No sé cuál es. Vale. Aquí creo que antes estaban las arquillas, ¿no? Es que desde que cambiaron el circuito de Gran Premio de Indianapolis, que siempre habíamos jugado los Fórmula 1. No sé, no me siento mucho. Esta es la recta de... ¡Ja, ja, ja! El cono. ¡Ja, ja, ja! ¡Uno Pinotro! Y se ha quedado clavado, eh. ¡Ups! ¡Dio p***! Airodinámicamente, ¿cómo va? ¡Guau! ¡Vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Rompo el aire! ¡Venga! Es que no llevo el cono, tío. Mira, ya se me ha salido. Bueno, es raro este circuito de Indianapolis, la verdad. Es la... el nuevo. Es el que corre en... en motos, puede ser, ¿no? Aunque en motos creo que esta parte no la hace. Lo hace más al fondo. No hay nada. Otro modo. No. Se me ha girado a la vez al coche. Tienes un cono, ¿no? No, yo no tengo ninguno. Asco. Has golpeado a todos y no se te ha gustado ninguno. Creo que tenía uno y... con el otro cono se me ha ido. papier, no digno. ¿No! ¡Papilla! Tercera vuelta. Bueno es que que es un color de la gasta. Más de los conos Le he juntado Toma imbécil Le he juntado a Juntado a 4 conos Mientras El rey Tío, es que te hacen un accidente, eh, los cabrones Te desvían el coche Creo que llevo uno delante, ¿o qué? Me está molestando Sí, sí, llevo algo pegado, tío Sí, tío Me ha hecho algo Qué raro Te dice que me colo, tío Tú eres imbécil, o sea Pues a mí no me lo dice Cuando tu voz lo provoca así ¿El sistema funciona? Tengo nada cerrado, ¿no? Es que antes notaba algo Ese puto cono, tío Te lo juro No lo he hecho aposta, eh He tocado un cono Y se me han enganchado las ruedas, tío Casi le das, ¿sabes? Sí, sí Estaba frenando a tope Que es buenísimo los conos, tío Te lo juro, eh Realismo, absolutamente Hostia Hostia Hostia, los penalizos de enseguida Hostia, hasta me tuve un montón de tiempo ¿Eh? ¿Me fijáis rápido? Hola Entra el cárter Quiero ver No, que no me colo nada Mi multa pasa la imbecilidad Mira cuántos conos llevo Oh, yeah Dos conos El tributo este Me ha gustado, la verdad Está bajo todo Es el típico Que siempre lo he jugado de India ¿Dónde estás? Ok Haciendo mi circuito Te inventas tu India Váparis, ¿no? ¿Váparo? ¿Qué ha pasado, tío? No, no, no No, 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 no Ya sabía, yo ok O sea, yo ni me he tenido que molestar en correr para ganar Pues nada, en próximos vídeos ya veremos ¿no? Como te dedicas a tu medinanza Entonces si os ha gustado el vídeo de hoy ya sabéis que podéis dejar likes y así Que ha ayudado muchísimo con el canal Y suscribiros en los likes para no perder los próximos vídeos Hasta la próxima